En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Jesús y María nos invita a ser misericordiosos, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos, yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. El que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quita el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida y al que tome lo tuyo no se lo reclames. Hagan por los demás, los que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores para recibir algo de Dios. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desgraciados y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. La bondad de Dios, la ternura del Padre Creador expresado en la Virgen María, cuyo santo nombre hoy día veneramos, nos tiene que animar a dilatar las márgenes del corazón para ir más allá de lo que todo el mundo hace. No hay mérito particular en hacer algo por quien de vuelta voy a cosechar, en acoger solo a los cercanos o a los amigos. El mérito está en pos de los desgraciados, de los malos, de aquellos de quienes nada nos podrían retribuir. Esa gratuidad del amor que encarnó Jesús y aprendió en el hogar de Nazaret, también de su madre, nos tiene que animar en este día de gracia por medio de la Virgen a crecer en caridad. A ensanchar, decía el corazón, para que precisamente podamos especialmente buscar el ser misericordioso con todos, como el Padre nos lo enseñó. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les guarde, por intercesión de la Virgen María en este día, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!